En vivo pues así está la situación, pues vamos a seguir transmitiendo en vivo, no hay autoridades policíacas, fíjate, cabe mencionar que no han llegado las autoridades debido a que es un lugar tan concurrido igual por delegados, no hay autoridades que cuiden aquí este lugar. Así está la situación, así está la cosa, pues no llegan las autoridades policíacas, están amotinadas, están amotinadas allá en la Real del Sol para la otra punta, fíjate, allá es donde se encuentran las autoridades policíacas, elementos militares y elementos de distintas corporaciones. Se amotinaron en la Real del Sol, allá donde se registró un ataque armado que dejó como resultado dos personas del sexo masculino, fueron acribillados con proyectiles de arma de fuego y ahora se hace el hallazgo de este arreglo floral, de esta corona de muerto que se dejó aquí en las afueras de la delegación regional Zona Sur. Pues pertenece, pues pertenece, mira, pertenece a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ahí está, mira, aquí en las afueras donde estamos generando la transmisión en vivo, y ahí está, mira, ahí está, estas son las imágenes que te estamos mostrando, pues va dirigido, está muy claro, ¿verdad?, está muy claro el mensaje, solamente pues te mostramos las imágenes, va dirigida la delegada regional Zona Sur, de nombre Ana Celina, va dirigida este arreglo floral, esta corona de muerto para esta delegada de esta zona sur, así está la situación, estamos sobre la calle Chihuahua y 200, Chihuahua y 200, es donde estamos generando la transmisión en vivo, es toda la información que tenemos a la mano, pues claramente, pues no tenemos más datos, solamente pues el hallazgo de este arreglo floral, encontrado en las afueras de la delegación regional Zona Sur, este arreglo floral va dirigido a la misma delegada de aquí, de esta, de esta dependencia de nombre Ana Celina, y así está la situación, fíjense, las autoridades policíacas brillan por su ausencia, no llegan aquí a este lugar hasta el momento, como te comento, pues están a, están a, amotinadas allá, también los elementos militares, amotinados allá en la Real del Sol, yo creo que están siempre sorprendidos por el ataque armado que se registró en...